Bienvenidos a Claves Ocultas de la Historia Hoy en el programa 21 En compañía de Gabriel Alejandro Sanzol Antonio Espinosa Y con dos invitados de lujo Que van a formar parte en breve De todo el equipo del programa Víctor Marienco Y Sergio Solsono Hemos cambiado un poquito Gabriel Del formato del programa Vamos a dar un toque un poquito más diferente Con diferentes secciones Cuéntanos Vamos a tratar de cambiar un poquito A ver si encontramos un poquito más nuestro formato Ustedes como ya saben Yo soy Gabriel Alejandro Sanzol Lo tenemos a Roberto En los controles Siempre haciendo las cosas mal Como hacen todos los que están en los controles Controlando Tiene todo controlado Es el ojo que todo lo ve Roberto Exacto, él mira desde el billete del dólar Efectivamente Hoy vamos a hablar en primer lugar Del último secreto de Grial Y nos va a presentar Este gran descubrimiento Sergio Solsona Palma Para quien no lo conozca Cosa que es rara Sergio Solsona Palma Aparte de escritor En su último libro Versa sobre la leyenda rúrica ibérica De la leyenda de Amfortas Leyenda muy ligada a la realidad Es investigador Pertenece a varios grupos Dirige Sigir un templi Maestrasgo templario Diferentes blogs Y la verdad que es una eminencia En el mundo de investigación medieval Y templaria Sobre todo en el antiguo reino de Valencia Y en el maestrasgo Donde son sus temas más fuertes Y donde va a encontrar muchísimos resultados Sergio Solsona Buenísimas tardes ¿Estás por ahí? Buenas tardes a todos Sí, aquí estamos Muy bien Bueno pues Vamos a ver Qué descubrimientos Hacemos en el programa de hoy Y cómo comienza todo esto Dímelo de un modo fácil Para que lo entendamos todos Pues a ver Para que sea accesible para todos Y sea fácil de entender Pues lo comentaremos como un cuento ¿No? Pues eso La cosa comienza pues Hacia el 1960 Cuando Antonio Beltrán Estaba limpiando Prácticamente limpiando La pieza que conocemos Como Santo Cali de Valencia En la parte de la base De lo que hoy hace La base de la Santa Reliquia Apareció una inscripción Una caligrafía árabe Denominada Un tipo de caligrafía árabe Denominada Cúfica ¿Vale? Y que sorprendió Sorprendió pues al Al A quien estaba realizando Una Una investigación arqueológica Sobre esa Y en esa caligrafía ¿Qué ponía? Y en un primer momento Son cinco símbolos En un primer momento Antonio Beltrán La traduce como Lichagira Que podíamos traducirla Algo así como Para la que reluce O para la más reluciente Y Y Y Y Y Y esta Pero esta traducción Fue pronto Fue pronto Discutida o discutible Claro Pero Realmente tiene importancia Esto para Para la búsqueda de Grial Tal y como entendemos El Grial A ver Beltrán No 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 Este descubrimiento Al Al Grial Exactamente Pues no era No era el cometido No era lo que estaba haciendo Estaba haciendo un informe Arqueológico de la pieza Entonces No sería hasta años después Hasta 1992 Cuando un profesor suizo Que se llamaba André de Mandach Que es un experto En literatura medieval Une este detalle Para afirmar Que es uno de los detalles Finales De su tesis Que el Cali de Valencia La estancia del Cali de Valencia En San Juan de la Peña Durante la época medieval Fue la que originó El La leyenda De El Grial Con la leyenda medieval Del Grial Bueno Decirte que aquí en el estudio Estamos Emulando La última cena Porque estamos tomándonos un vino No en un Grial En una copa de plástico Pero realmente Estamos Un poco Pues Emulando ese momento ¿No? De la última cena Y luego del origen De todas las leyendas graélicas ¿No? Que nos acontecen Bueno Coméntame Hablando de esto Sería este objeto Real El Grial Auténtico El Cali de Arimatea Que se toma En la última cena Pues En principio Lo que Manuel Ventran Describe Es que se trataría De una copa De origen Estamos hablando De la parte superior Quitado las asas Quitado la orfebrería Que rodea También a la base Sería una copa Datada sobre el siglo I De factura De factura De la época romana Entonces Y era factible Que ese tipo De materiales Se utilizasen En una mesa De bendición Judía Del siglo I O sea Que por poder ser Puede ser Claro El problema está Por ejemplo Como dijo Luis Molina Que es un científico Que trabaja Para el CSIC Hace poco Dijo Que por ejemplo Testualmente Dijo Ningún científico Debería hablar De Grial A no ser Claro está Que se tratara De un especialista En literatura artúrica Entonces Manuel Antonio Ventran No habla De Grial Porque no es un experto En literatura Artúrica Claro Es experto En arqueología Y claro Habla como una pieza Arqueológica Un descubrimiento De una caligrafía Cúfica Pero se enseña A un descubrimiento Totalmente Diferente A lo que son Las leyendas Artúricas Claro Ese trabajo Eso es lo que hace André de Mandach Este profesor suizo Michael Hesseman Y otros autores Que van siguiendo La ola De estas investigaciones Y que encuentran Similitudes Entre los versos Y el contexto histórico Que rodeó Esta pieza Durante el siglo XII Claro Tú ahí eres experto Porque tú has escrito El libro De Anfortas Que ya tuvimos Un programa En monográfico Sobre este tema Y me gustaría Que nos identificaras Un poco de referencias Que tú has encontrado Que unían esos versos Con hechos O personajes reales Históricos Tangibles Que detallaste en el libro Que tanto éxito está teniendo Y que en tantas pistas Nos está dando Como el otro día Que estuvimos viendo Sobre el tema Del arroyo Merlin Y ver un poco Cómo realmente Todas esas leyendas En las que nos estamos fijando Muy, muy últimamente Bastante Para encontrar Esos puntos De inflexión De la realidad De la que nace La leyenda Y ver un poco Cómo vamos Transmitiendo Y cómo se va Cambiando Esto es como El juego este Del teléfono Que juegan los niños Que se van Se van transmitiendo Lo que van escuchando Unos a otros Y al final Evidentemente Cambia El resultado final Pero claro La base original Sigue latente Dentro de la leyenda Y ahí es donde Nosotros podemos Investigar muy a fondo Cuéntanos esas referencias Pues hay más Unas más de veinte Referencias Más de veinte Detalles Que unen Lo que es el contexto Y los personajes Con el entreverso Y realidad Por ejemplo Pues la más clásica Pues Monsalváez ¿No? Sí Wolfram Bonaise Nos dice que Era Monsalváez Donde estaban Los caballeros de Lurial Y hay un Monsalvatoris Un Monsalvador A los pies De cuyo monte Se encuentra El monasterio Fortificado La abadía Fortificada De San Juan de la Peña Sería una Una identificación Clásica Poniendo un poco Entre Los versos Y la realidad Otra Otro Otro de estos De estos puntos Sería Anfortas Eso es lo que Hombre Anfortas Muy gran conocido Que sería Como Que no es un nombre No es un título Un título que pueda aparecer En un documento oficial Porque se trataría De un sobrenombre De casi De un seudónimo Para Alfonso I El batallador Utilizado por los caballeros Aquitanos Y luego Y luego Pues hay muchos más Ya he dicho El castillo De San Juan de la Peña Es identificable Plenamente Hablar de Torres Gigantes Torres graníticas Sí Como un castillo No solamente Por el monasterio Sino por el entorno Que tiene una misión El castillo Claro El castillo En todo caso Pero un castillo Al fin y al cabo Y luego estaba El caballero Perceval Que es el héroe De todo este De todo este ciclo Que es Que sería Identificable Con Ruth Tercero De Perch De Val de Perch De Val de Perch Ser un caballero Francés Franco En todo caso Franco Eso es Franco Que acude A las cruzadas Y entonces Y de origen A este Yo quería un poco Hacer un inciso Porque Quiero que Los radio oyentes Vean la historia Con ojos Del siglo Que nos acontece De historia Estas leyendas Comienzan Más o menos En el siglo XI XII Y hay que Transponerse A ese Lugar Preciso De historia Ponerse unas gafas Del siglo XI Para entender Todo esto No hay franceses Sino francos No hay españoles Sino aragoneses O castellanos Etcétera Y demás Entonces Siempre Tenemos que ponernos Por eso Cuando un grupo De investigadores Nos dedicamos A sacar estos temas Y tú especialmente Con los trámites Que haces Sobre el tema De Grial Es muy importante Que tengamos Esas gafas De ponernos En ese momento Y el oyente También tiene que Viajar un poco En el tiempo Para entender Porque Esos dialectos Esos idiomas Que hoy en día Vienen de allí Son muy diferentes Las expresiones Son muy diferentes Y los sobrenombres Y los motes Son muy diferentes Por lo cual Lo que se decía Entonces No se dice ahora Y entonces Da mucho a confusión Y quiero que la gente Pues se ponga En ese momento Histórico Preciso Vamos a centrarnos Un poco más En la inscripción ¿Qué traducciones Hay? Porque ha habido Bastante controversia Incluso maneras De interpretar Según le hemos De un lado Para otro Etcétera Y demás Cuéntanos Eso es A ver La primera traducción Se pone en duda ¿No? Durante Y no sería Hasta 2016 Cuando hay un profesor De diseño De la Universidad De Valencia Que se llama Gabriel Sougel Que propone Que esta inscripción Tiene una particularidad Muy especial Y es que Vista a través De un espejo La visión especular De esta De esta grafía Se transformaría De la inscripción Árabe A hebreo Y se traduciría Por un acrónimo De la palabra De las dos palabras Yosua Yabe Si pusiéramos Un ejemplo Un espejito Sobre esa Sobre esa Sobre esa grafía Se traduce Por Yosua Yabe Y otros estudios Realizados en este caso Por Juan Agustín Blasco Carbó También propone Que la grafía Árabe Se podría Traducir Por Alá Yedua Que Yedua Yedua Es como se escribía Jesús En Como pronunciaban Jesús En Vienen a decir lo mismo Dicen Dios Y Jesús O sea Dios Jesús Y Jesús Dios Y Jesús Dios Tanto en hebreo Como en árabe Esa es una de las últimas De las últimas traducciones Que ya Que ya se Que parece que tienen Cogen más fuerza Tienen más sentido Que la anterior Que decía Que decía Beltrán Sobre El Yedua Sobre el que se reluce Ahí Parece que ahí vas Más 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 También se Se cifra ya En el siglo XII Exactamente Una descripción Del siglo XII A través de textos Comparados De la misma época Y eso sería Hoy los expertos Lo que llaman Esa inscripción Que hay en el Grial Con letras del cielo Como dice exactamente Esma Con letras celestiales Y que aparece a veces Y desaparece O sea Esa sería la La visión Que más Actuar Háblanos de Toledo ¿Qué novedades tienes ahí? ¿Has encontrado algo allí en Toledo? Que ha aparecido un texto Que te ha dado un poco Un punto de luz ¿No? Sobre todo esto Sí A ver Toledo es el punto En el que dice En el que dice Esenbach Que ha escuchado La leyenda Me parece que lo escribe Lo transforma en nombre de Toledo Lo llama No sé si como Toletum O una variante similar No recuerdo cuál Y que dice Que ahí es donde Le han contado Donde le han contado Este cuento Que No sabe leer Ni escribir Lo hace todo De memoria Es una memoria Pordentosa Luego se transcribe Pero hubo un texto De un judío converso ¿No? Que escribe una serie de cuentos ¿No? Y bueno ¿Qué pasa con este hombre? Pues eso Él habla de que De que Eso se le ha contado Un Kiot de Provence ¿No? Y Kiot de Provence A su vez Lo ha oído De un converso Que sabía mucho De astronomía Dice así Textualmente En el texto Que ha visto Físicamente el Grial Y que ha creado Ese 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 cuento Y un Un judío converso Porque habla Habla de De la estirpe de Salomón ¿No? O sea Es un judío converso Que ha visto directamente El Grial Que ha escrito en árabe Porque árabe Pues digamos No lo escribí Era una lengua Además de difusión De la península ibérica Y está escrito en árabe ¿No? Y que Y que esté Y que esté Al que llama Flegatins ¿No? Claro No olvidemos Que el árabe En toda La península ibérica Se escribía Se hablaba Incluso Los reyes castellanos Y aragoneses Hablaban perfectamente Árabe Y en muchos manuscritos Que nos vamos encontrando En los archivos históricos Muchos de ellos Están En árabe No están Ni en castellano Ni en catalán Ni en latín Ni siquiera Están En 80-90% De la documentación Que podemos encontrar Respecto A todo el dominio De Adándalus Durante casi 900 años En la península ibérica Son manuscritos árabes Entonces No es Nada raro Que este tipo de textos Se escriban Se escriban Y se difundan En esa lengua Evidentemente Claro Esa es la cuestión La cuestión Bueno En principio Yo lo que hago Es una vez más Comparar Este retrato robot Podríamos decir así De este personaje De este flegatín Que no Que obviamente A partir del nombre No se ha llegado A ninguna conclusión Pero busco el contexto Del siglo XII En San Juan de la Peña Y busco un judío Converso Que sepa de astronomía O sea Que encaje Y que haya llegado A poder real ¿Y quién era este hombre? Entonces me parece Un hombre Cuando lo descubrí Pues casi me caigo De la silla Porque su biografía Es exactamente Tal como se describe Que se llama Mosé Sefardí Nace como Mosé Sefardí Está muy en contacto Con los reyes De Aragón Entonces cuando se bautiza En honor a ellos Se llama Pedro Alfonso Por Pedro I Y por Alfonso I De Aragón Se cambia su nombre Alfonso como judío Converso Sí Claro Los temerados apellidos En el Z Lo puedes encontrar Como Pedro Alfonso Como Pedro Alfonso O como Mosé Sefardí Porque eso cambia su nombre Es una persona Que nacida en Huesca Está en el entorno De los reyes Era astrónomo Y creaba una serie De cuentos Muy 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 famosos Por ejemplo La tradición De cortar ovejitas De todo occidente Viene a partir De sus cuentos Ah Lo de cortar ovejitas Para dormirse Uno Sí Para dormirse Por ejemplo No O sea Como un detalle O sea Para saber un poco La repercusión En su momento O sea Que volvemos otra vez Al maestralgo Volvemos a Huesca Volvemos a San Juan de la Peña Y nos vamos a ese territorio De Toledo Vamos otra vez A ese territorio Que todo parece coincidir ¿Qué pasa con esta hipótesis? ¿Qué hace diferente Esta hipótesis que has encontrado Para que te repelantees Un poco todo esto Y des un significado Aún más auténtico De lo que cabe? Claro Pues es que hay que La idea es que hay que leer Los versos No como Simplemente como si fueran alegóricos O simbológicos O simbológicomágicos ¿No? Sino que Tiene Un modo Para encontrar El vial Para acercarlos Siempre podrá decirse Que no hay fundamento real Exacto Entre el verso Y lo transcribe Y lo que Con lo que hacemos O sea Siempre habrá una distorsión Por ejemplo Este Flegatines Estalfergani Que llegó a estar En la Con la En la corte de Guillermo II Plantagenet Para Siendo su médico profesional Dio clases En Allí en Inglaterra Sobre astronomía ¿No? O sea Porque era otra de las De las facultades Que tenía Entonces Siempre estamos jugando En la traducción De los versos A una realidad En el que hay una distorsión Pues no encontraremos Monsalvás Tan como tan Pero tenemos el Monsalvatoris Monsalvatoris O sea Hay como Toda una serie De puntos Razonables Rógicos Para decir Bueno Este objeto Genera la leyenda Porque Pues bueno Las relaciones Entre Entre el Caballero de Perche Y la corona de la gana Son muy similares A las que se dice Entre Percebal Y eso La que va descubriéndose A lo largo de los textos Entre Percebal Y esos reyes Que hay allí Y esos personajes Que se encuentran O sea Hay muchas Pero siempre hay Una pequeña distorsión Si era Si era Eso es un poco En lo que Claro Entonces tú Como uno de los pies Los estás poniendo En una cosa Que no es historicista Pues siempre te pueden decir Bueno Es que todo eso No tiene fundamento Porque tu primer Tu primera base Son los versos Entonces siempre ahí Siempre habrá que Tú cuando estás estudiando Esta figura Pedro Alfonso Muy detenidamente Cuando lo buscas En Wikipedia Ves un triángulo Con un dibujado En el centro Y bueno Pues esa imagen Pues te da una pista Desde la procedencia De los manuscritos De sus libros Entonces Claro Hay un tetragramatón Aquí Entonces vamos a ver Un poco Toda esta simbología Que además Es una simbología Hebreica Salomónica Ancestral Es la que te da Muchas claves ¿Cómo te das cuenta De esto Y qué pasa aquí Yo encuentro Esta imagen Y en la que Se aparece Como tú has dicho Un triángulo Que pone Yesué Como suena En latín Sin las H Sin las Y Y Y tres sílabas Puestas alrededor De un triángulo Equilátero Con un león En el centro Se trata de un tetragramatón Una variante Del tetragramatón hebreico Pero hecho en judío Entonces cuando Claro Yo veo eso Y sé previamente Todo esto que os he contado De que Existe una inscripción Que se puede abrir En árabe Y en hebreo Claro digo Jolines No estoy buscando Desde lo Ya he conseguido Un Una Un La persona Que ha hecho Esta inscripción Que es esta Misma persona No solo Hace la inscripción En lo que es Hoy la base De Santo Cáliz Sino que Hace también El cuento Entonces Ya no he encontrado Ya no es que Estás haciendo Paralelismo Sino que estoy Hecho el camino Inverso A partir De un De un De una De una hipótesis O sea De una cosa De una cosa Que sale como de los versos Encuentro algo en la realidad Se hace un descubrimiento En la realidad O sea Podemos saber Quien ha hecho ese grabado Porque La persona Que tenía el conocimiento Tenía las habilidades Y en sus propios libros Hace juegos Similares Técnicamente Muy similares A la que aparece En Santo Cáliz Es esta persona Entonces Ya no Estamos Utilizamos Sería la Primera vez En la historia En la que utilizamos Unos versos Que se tratan Como literatura Como Apoyo Para conseguir Un descubrimiento Arqueológico Real Y en esto Es pionero Sergio Sosona Hay gente como Songell Y otros demás Investigadores Que han utilizado Unas veces Con el consentimiento De Sergio Sosona Y otras veces Con menos consentimiento O con ninguno De ellos Que Han utilizado Esas hipótesis Para sus investigaciones Y Para su renombre Personal Como ser que es una persona Muy humilde Y que además Peca de compartir todo Y además Si me gustaría Que vieras Y Sara Daste un poco Tu blog Daste el link A tu blog Que también pondremos En el feedback Que hacemos Con todo el programa Para que vea La gente Que vea Tus investigaciones Que son pioneras En todo esto Entonces Yo me gustaría Despedirme Agradeciéndote Una vez más Tus investigaciones Y tu presencia En este programa Que ya es tuyo Por supuesto Y que haremos Una serie De monográficos Y trabajaremos Mucho más Para descubrir La verdad Tal y como es Y no como nos la cuentan Me gustaría Que te despidieras Con el enlace A tu blog Para que la gente Pueda leer Y seguir investigando De primera mano Del autor Que llevó a cabo Esas hipótesis Y que la demostró Y que otros Utilizaron No con su nombre Sino con el suyo propio Cuéntanos Sergio Pues eso Ahí os podéis dirigir A maestrado templario Pasaremos el informe También a A otros blogs O a eso Sí A seguir un templo También lo publicaremos Allá Evidentemente Y demás Y ahí Lo podréis ver Y luego Cuando aparezcan Estas noticias Y todas estas Y estas nuevas informaciones Pues lo iban a después Cada persona Puede ir atando A dando cabos Lo que se ha perdido Es una oportunidad De planteándolo De este modo De fortalecer La figura Griálica Del santo cáliz No como reliquia Sino como también Como sustrato Generador De esas leyendas Y porque claro Si se utiliza solamente Desde un punto De vista técnico O estilístico Estas parecidos Y no se habla De esta De esta De esta mención A este sabio Sephardí Bueno un sabio Hebreo Que hay en los textos Del Grial En concreto En el Wolfram Von Eisenbach Pues claro Se está perdiendo Una oportunidad De Se puede llegar A esa misma conclusión Sin utilizar El concepto Pero claro Se pierde una oportunidad Una manera De darle De darle más lógica A la propuesta Que solamente sea La estilística O la ¿Sabes? O la O la O la La leyenda Sin contrastar Bueno pues Muchísimas gracias Y nos dirigiremos A Maestros Contemplarios Para completar Nuestra investigación Muchísimas gracias Muchísimas gracias Sergio Para terminar Simplemente Animar a la gente Para que compre tu libro El Anfortas El Arturo Hispánico Es un libro Que ahora mismo Se puede adquirir Muy fácilmente En versión Kindle Por Amazon Y yo creo Que merece la pena Estás trabajando En algo pendiente ¿Tienes algo pendiente Sergio Que podamos esperar Alguna nueva novedad tuya? Tengo tantas cosas pendientes Porque yo sé Yo sé que tú siempre Estás investigando algo Sí, sí Yo me estoy mordiendo La lengua Me estoy mordiendo La lengua Y bueno Estaremos a ver Cómo lo Cómo lo Enfocamos En plan Sobre este tema Y sobre Sobre otros Que podían ser Tijéramos tangenciales Pero vamos Sí, sí Mordéndome la lengua Porque pueden ser Realmente interesantes Con cautela Con cautela Vamos a Iremos poco a poco Mordete la lengua hermano Y lo que pongas Lo pones con escrito Y como es debido No cuentes Muchísimas gracias Mordete la lengua Mordete la lengua Mordete la lengua Gracias por ver el video.